¡Apresúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! ¡Todos abróchense los cinturones! ¡Las ruedas van a girar! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con M. ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va. El mono del autobús charlando va por toda la ciudad. ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G. ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woo-hoo! El gato en el autobús hace miau, 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 miau. El gato en el autobús hace miau, 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 por toda la ciudad. Aquí va una más. Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con L. Mmm, déjame ver. ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va. El león en el autobús rugiendo va por toda la ciudad. ¡Ja, ja, 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 Los animales del autobús alegres van por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes Gatitos traviesos entonces no comerán pie ¿Qué? Miau 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 Mickey Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes, gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes, queridos gatitos Entonces comeremos pay Miau, 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 miau Entonces comeremos pay Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No, papá Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Estudios en todas partes Estoy muy lejos en todas partes Soy un diamante, un diamante Soy un diamante Soy una estrella, una estrella